En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos desafía a ser testigos creíbles de todo lo que hemos visto y oído, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan, Pedro volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Jesús, Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió, Si yo quiero que éste quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro, Él no morirá, sino, Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas, si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contar en los libros que se escribiría. San Juan, el autor de este cuarto evangelio, es el discípulo al que se refiere Pedro, al que tanto amaba el Maestro, aquel que pudo reclinarse sobre el pecho y conocer los sentimientos del corazón de Jesús, a quien nos dedicamos especialmente a aproximarnos durante este mes. Y junto a Juan, también nosotros somos desafiados a dar testimonio de estas y tantas otras cosas que el Señor ha escrito a fuego en nuestro propio corazón y en el corazón de la humanidad. Quisiéramos poder ser testigos de esta experiencia de Jesús, y precisamente pidiendo el don de la fidelidad, lograr que nuestro testimonio sea verdadero, sea al menos verosímil, dependerá de nuestro apego a la verdad, es decir, de nuestro apego a Cristo, porque Él es la verdad. Que el ejemplo de San Juan nos anime, en este mes del Sagrado Corazón, a reclinarnos como Él sobre el pecho de Cristo, para estar más cerca, cada vez más cerca, del corazón de Jesús, y llegar a tener los mismos sentimientos, y ser testigos de la misma verdad, como lo fue, con apego restrito al Padre, el testimonio del Maestro. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que en este día sábado les bendiga el Dios que nos impulsa a ser testigos de la verdad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.